Bueno, el día de hoy es 20 de octubre, son aproximadamente las 3 y media de la tarde. Esta va a ser la primera, o más bien la primera visita de diagnóstico de la obra Cementerio Memorial, Parque Memorial Quilichao. Entonces aquí nos encontramos, en este momento está José Luis del Colorado, tenemos a Weymar, de la vereda Alegría, precisamente. Antonio, de San José. Pues ahí campo, presidente, que es el comunitario ocupado. Omar Lugo, fiscal de la Fundación Comunitario de Oro San José. Wilmer Javier Camayo Vázquez, territorio ocupado. Exacto, y en este la persona que está firmando, que es el ingeniero Dani, que es uno de los asesores de Curpac. Bueno, vamos a hacer un paneo inicial y vamos a ir viendo a visitar. Iniciamos con una placa huella tipo 1, con doble canal, que se ve que está bien fabricada, está bien ejecutada. Bueno, vemos aquí que por lo menos van a manejar, parece que adornos y se ve bien. Bien, vemos aquí la zona de donde va a ser la cafetería, sí, que ya se inició por lo menos lo que es la obra de la parte de la cimentación y ya hicieron una terraza para una zona que parece que va a ser para tener la iglesia y una parte de salud. Acá tenemos una terraza que va a ser una zona de parqueadero, sí, allá podemos ver el acceso. Ahí estamos haciendo el paneo de la zona que es donde va a estar la etapa número 1 de las tumbas. Aquí vemos una zona donde va a haber una zona de parques donde se van a asentar, sí, al fondo podemos ver un zanjón de agua, obviamente. Tenemos un lindero, una propiedad, después del lindero del lado izquierdo, tomándolo en la sección cal y popayán. Bueno, al fondo podemos ver otro lindero, dentro de ese lindero observamos que hay dos propiedades hacia el otro lado. Por estudios previos sabemos que la población más cercana aquí está aproximadamente a 755 metros lineales, centro a centro. Bueno, bueno, en este momento está Chaindo explicando, explicando pues cómo la conformación, él ha tenido una experiencia previa en Cali, precisamente. Exacto, bueno, entonces vamos a, allá podemos observar, buenas las terrazas que se están construyendo para hacer la continuación de las etapas. Acá abajo lleva otra, aquí, así mismo, entonces llegan y meten el cadáver, le ponen las plaquetas, queda el otro vacío y en ese vacío ahora viene y ponen esto, cuando hay otra persona de la misma familia lo que hay es levantar esto y lo ponen ahí encima, así. Venga, venga, entonces aquí en esta, aquí sí sale el disco que nos entierren juntos en una misma tumba. Sí, esa va, sí, 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 efectivamente. Ahora sí, ya me va a ver. Dentro del diseño, esto es para cuánto lo hicieron, si es para dos cadáveres o es para tres. Sí, dentro del diseño yo vi que van a ser dos, en esta etapa son dos, sí. Son dos, sí. Entonces mire, yo por lo menos hablan de 5 mil y pico. Exacto, allá dejaron una, nos destaparon una de hecho, ya vi. Ah, dejaron. Bueno, aquí estamos, aquí podemos ver que están dejando, no traje la, la, pero vemos aproximadamente 350 milímetros de espacio, la norma exige que sean 100 milímetros, 110, lo que es bueno. El objetivo de este espacio es precisamente para entre la eventualidad de que hay una liquefacción de la tierra, es decir, haya terremoto, temblor, no se vayan precisamente a dañar las estructuras de las tumbas, es decir, para que no vayan a escapar gases peligrosos y vemos que ellos dejaron casi tres veces la dimensión que la norma exige como factor de seguridad, lo que es positivo. Aquí vemos que, que huicho va a ser, de pronto, una pequeña medida, pero son aproximadamente 300 milímetros. Bueno, aquí vemos una muestra del pasto, sí, del pasto que va a ser, vemos una muestra del tipo, del tipo de, aquí están haciendo precisamente la medida. 35 centímetros. 35 centímetros, entonces tenemos 350 milímetros, lo que, lo que está muy bien, porque es tres veces más de lo que la norma exige. Tenemos aquí, una muestra, la muestra de cómo van a quedar las lápidas y aquí vemos una muestra de la tipografía de las lápidas. Está bien, porque vemos que la fecha es 2015, de diciembre 15 del 2017, entonces con eso sabemos que es una prueba de la tipografía para las lápidas, sí, bueno. Bueno, podemos observar dentro de esto, seguramente aquí, aunque en uno de los puntos vamos a observar, debe estar uno de los sistemas de transporte gaseoso y de agua, vamos a tratar de observarlo en el centro, seguramente allí se va a poder ver, hasta aquí pues la construcción se ve apropiada, se ve que cumple por lo menos la norma técnica de lo que exige el nuevo reglamento funerario del 2010. Vemos uno de los requisitos arquitectónicos que ellos van a poner bancas, van a poner bancas y aquí vemos un modelo tipo de las bancas que van a usarse en la parte arquitectónica. Aquí tenemos precisamente el lindero, que fue donde fue el incendio, que en algún momento dijeron que lo había provocado él, pero vemos que está después del lindero, de hecho. Esta es la banca tipo, que va a tener todo el cementerio, de lo que aparece entre la parte arquitectónica. Voy a ir por este lado que parece el centro, aquí sobre el inicio debe estar la zona precisamente de desagüe y de gases, así que voy a ir en esa dirección para poder encontrar esa zona. Bueno, mientras tanto la comisión sigue pues el recorrido. Ah, mira, Chahindo. Buenas, ¿cómo está? ¿Bien? Buenas. Buenas tardes. ¿Usted nos puede hacer un favor? ¿Usted nos podría destapar un poquito acá o podemos hacerlo? ¿Ya se puede destapar? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces vamos a mirar. ¿Qué nos encontramos aquí? Tenemos que encontrar, a ver, que ya, ya va. ¿Este está uno? Uno. Lo que quiere decir que aquí esto tiene que poderse remover. Vamos a ver. El efecto es, esto es para uno. ¿Este es para dos? ¿O para uno? Esto es para uno. Pase de palo. Esto es para uno. Esto es para uno porque no tiene las placas. No hay que mirar. Estas placas también tendrían que estar abajo. ¿Este es uno? No, no, no. Pero aquí... Era para uno, mira. Este es uno, sí, porque tendrían que estas placas. Ahí. No se ve. Ahora, bueno, aquí hay algo bueno. ¿Qué podemos ver? Que están cumpliendo con la norma. ¿Qué quiere decir eso? Se está poniendo el concreto ciclópeo que no deja pasar la humedad del 10% de la parte líquida del cuerpo que es contaminante para el ambiente. Pero están cumpliendo precisamente con el bloque, ¿sí? Que es para precisamente evitar, después de que se pone la masa de arena arcillosa, evitar la emanación de gases. Eso hace que se cumpla la ley. Precisamente aquí está el espacio donde debe estar el sistema que recoge los gases y los líquidos. Debe ser esta zona. Vamos a, igual al futuro, a solicitarles que excaven un poco para poder ver el sistema. Que debe estar aquí, de hecho. Todo el sistema va a descargar aquí. Pero entonces va a tocar pedirles a ellos a futuro que nos hagan el favor y destapen un poquito para poder observar el sistema. Bueno, igual el sistema supongo que también va aquí. Vamos a solicitarles a ellos que también hagan una pequeña excavación luego. Para que podamos observar que el sistema está ahí funcionando como le exige el decreto y como está el diseño. Bueno, aquí hay algo que entonces sí se puede evidenciar, por cierto, para todos. El incendio que la persona, que de pronto no vamos a mencionar aquí, sí se provocó después del lindero. Sí, no fue dentro del cementerio. Y al lindero tengo entendido que tiene otro dueño del lindero hacia allá. Entonces el incendio no se provocó aquí. De hecho, si uno ve señales aquí, pareciera que allá se pasó aquí, de hecho. Probablemente por eso decían que el incendio había sido aquí. Ay, mire, qué bueno. Precisamente están notando que allá están, ¿cómo se llama eso, Chahindo? Este tipo de, que es cuando la gente la crema. Y son osarios de, podemos, vamos a mirar. Los osarios es cuando mete el resto. Exacto. Y que son los de, ¿cómo se llama eso? Esos nuevos que son ahí como plantas que están allá donde tú dijiste ahora. En el jardín del recuerdo, en Aurora. Sí, yo los vi precisamente en ese cementerio, que estos, allí también se ponen los restos, que son unas especies de jardines, y ellos levantan la cúpula. Y, ¿qué tenemos aquí, un aljibe? No, no, creo que están explotas a piedra. Vamos a ver. Parece que tenemos un aljibe aquí, ¿o qué? No, no, de pronto ahí están haciendo quema. Si ves que ahí hay... Sí, de pronto están haciendo la quema de la basura aquí. ¿Era para hierro, canto de la piedra, punta de candela, candelita, no? Yo creo que es para tapar el humo, el fuego de la pequeña quema. Bueno, aquí podemos ver una muestra de osario, efectivamente. Este, yo en el momento no recuerdo cómo se llama esto, pero como dice el presidente, este, precisamente de Curpac, es un osario. Esto lo que se hace es que se levanta la cúpula, y en este caso es diferente. Parece que se abre con llaves. Aquí lo podemos ver. Parece que se abre con llaves, y aquí se ubica, pues, ya el elemento. Sí, porque regularmente esto se levanta, pero en este caso parece que es mejor, es más fácil. Solamente se abre con llaves. Sí, aquí vemos otra banca tipo, las bancas arquitectónicas que definen el proceso. Ahí vemos las terrazas. Desde este punto, este, este más que un zanjón, es un canal que está recogiendo aguas que se irrigan allí. Aquí tenemos la zona del parqueadero, y según eso deben haber 41 metros al segundo terraplén, que es donde va a estar una especie de parque. Allí como se ve. En la zona del fondo, que lo voy a enfocar ahora mismo, allá va a estar precisamente el horno crematorio. Aquí podemos observar que el agua no tiene caudal como tal, no se mueve. Lo que quiere decir que esta no hace parte de agua de río, ni nada. Aquí está, y como vemos aquí se seca. Entonces esto es agua que se irriga aquí simplemente. No tiene un caudal como tal, no se mueve. Tiene un volumen de agua así, y allá podemos ver que otra vez se seca. Es decir que esto seguramente es un cuerpo de agua que se hace durante las lluvias. Bueno, miremos qué más. ¿Qué tal les parece a ustedes esto? Está bonito, ¿no? Para no hacer su usuario aquí, está bien bonito. Yo esto sí lo había visto allá donde tú dijiste. En la entrada creo que está, de hecho. Bueno, aquí podemos ver rastros del incendio que se provocó después del lindero. ¿Sí? Bueno. De hecho, si te pones a pensar, por eso se llama parque, ¿no? Porque mira, todo esto va a ser zona verde. Las tumbas están allá nomás. O sea, estaba notando que entonces por eso de pronto se llama parque memorial. Los lotes de tumbas realmente son solo lotes. Porque todo esto parece que va a ser parque de zona verde, exacto. Creo que ahí están las placas, las placas precisamente, para cubrir las tumbas. Vamos a ver que tienen un grosor de 50 milímetros en promedio, más o menos, ¿sí? Bueno. Aquí observamos el cuerpo de agua, que tiene que ser irrigado allí porque también se seca. Es decir, que este no es un... Este no tiene caudal como tal. Bueno, aquí vemos que tienen una... ¿Qué es eso? ¿Una motobomba? Una motobomba. ¿Una motobomba? ¿Dónde van los tubos? Al riego. Ah, sí. ¿De dónde viene el tubo? Vamos a mirar. Porque aquí tiene que haber algún sitio donde se haga extracción de agua. Ah, ya está, ¿no? Sí. Ok, aquí tenemos, parece un aljibe, ¿sí? Debe tener, ¿qué? Unos tres metros a la superficie. Va a ser un mal supuesto, unos cinco o seis metros. Unos seis metros. Sí. Bueno, entonces lo vemos aquí sobre la zona precisamente del lindero. Estamos aproximadamente a unos 35, 38 metros a la zona donde están las tumbas. Estamos a cuatro metros lineales de la primera terraza que es el parqueadero. Y tengo entendido que las siguientes tumbas ya irían 40 metros en la tercera terraza. Lo que quiere decir que el cuerpo de agua está seguro porque la distancia, según la norma 1246, artículo 2, parágrafo 1, es de dos metros. Y aquí estamos hablando de más de 30 metros. Entonces, dentro de eso, el aljibe se encuentra en una zona segura. Bueno, aquí estamos viendo la segunda terraza, ¿sí? Que es un espacio de parqueaderos. Y la tercera también es un espacio de parqueaderos. Vemos lindero. Listo, aquí están ya empezando a pegar el prado. Hasta aquí la obra parece que va en algo así como un... Teniendo en cuenta la pradización y todo eso, tiene que ir en un 40, 42%. Porque supongo, ustedes... Yo no recuerdo entre los planos que yo vi, pero supongo que esta zona también va a tener un pequeño... Una pequeña placa, supongo, para hacer los parqueaderos. Ah, por cierto, el 10% de este territorio que está allá va a ser donado para las personas que no tengan los fondos para enterrar a sus personas o que sean NN o que sean víctimas de un desastre natural. Sí, que va a ser esa área. Allá se van a hacer las zonas de todas las personas que no tengan los recursos. ¿Está en la falla geológica? Sí, sí. ¿Está en la falla geológica? Miremos, aquí... ¿Qué pasa, Ray? Me suena que de pronto echaron piedra abajo, le echaron tierra arriba y por lo que está quebrando. Míralas ahí como que están viendo. ¿Ven que no la han echado aquí? Yo creo que han puesto la piedra y han echado tierra y entonces está fallando. Sí, probablemente se va a necesitar efectivamente vibrocompactar esta área. Sí. Porque o de pronto, en ese momento hay mucho, mucho, hay sol, se secó el terreno, de pronto puede ser un suelo con trato expansivo. O sea que toca solicitar los estudios de suelos. Aunque si no recuerdo mal dentro de los estudios que me dieron, ahí pueden estar. Allá vemos a uno de los señores que continúa haciendo la pradización. Eso no es construcción como tal, eso es ya parte arquitectónica. Bueno, vemos que la obra está totalmente parada. ¿Está en el debole estudio? Sí. ¿Está en el debole estudio? Ajá. Allá hay otro. Allá hay otro, sí. Allá adelante hay otro. Ajá. Ah, mira, ahí tienen las... Las mallas. Las electromallas, ajá. O sea que ellos sí le van a poner una placa aquí de... Porque yo no recuerdo, la verdad no me fijé eso en el diseño, no, en los planos no lo mire bien. Está haciendo estudio, eso no está así afirmado. Sí, exacto. Sí, ahí entonces eso da prueba de que sí hicieron ya el estudio de suelos. Ajá. 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 Ah, bueno, aquí vemos que de hecho se ve que la placa huella, la placa huella continúa porque ya tenemos aquí roca muerta, ¿sí? Es decir que la placa huella continúa hasta la parte más alta. Según lo que yo vi en los estudios, la placa huella no hace parte del proyecto como tal, pero ellos la están construyendo y bueno, se ve bien, porque es de doble canal y además de eso tiene... ¿Ahora me llamo cuánto milímetros como tú? Tiene ver más. Sí, desde acá se parece... ¿Sí, no? Tiene más o menos un espesor de 15 milímetros. Sí. Efectivamente. Y está bien porque dentro de lo que yo leí no definía la placa huella, pero aquí se está construyendo lo que está bien. Porque eso evita de que los barros se pasen de un lado para otro y es fácil el acceso y la salida también. Lo que sí no sé es, y me toca ver es, en qué área se va a hacer el sitio... Ah, de pronto aquí en los parqueaderos para poder regresar. Para poder retornarlo. Miremos la zona donde quedaría el horno quematorio. Que, por cierto, el proyecto define un horno crematorio sobre esta área. Por ahí es donde están trayendo el material. Incuestamente, yo también entrando por acá. Se llama de San Martín, de gente, para por aquí. Por acá queda San Martín. Y yo pienso por ahí todo, por Vanessa. Está muy bueno. Bueno, la verdad a mí me parece un orgullo. Después tenemos que sentarnos porque con filmando no podemos hablar sobre la situación real de lo que sucede. No, ya nos enteramos. Bueno, vamos a mirar qué tienen allá. Esta creo que es... Aquí va a estar la zona donde va a estar el horno crematorio. Y tengo entendido que aquí va a haber un pequeño centro de salud. Según lo que se ve en el proyecto. El área de allí hacia allá, donde hay otra terraza... El problema con el horno crematorio, esos humos... ¿Cómo lo manejarían ahí en ese caso que no vaya a salir? Lo que yo entro en el estudio del proyecto, ellos van a usar un método muy moderno, ¿sí? Y ellos van a hacer unos ciclos de reuso de casi todo lo que se tiene aquí. Yo creo que incluso, tengo que investigarlo, yo creo que aquí incluso va a haber llamas eternas. Porque ellos van a usar todos los gases. Y pienso que puede haber llamas eternas incluso. Bueno, aquí tenemos una zona donde una pequeña quema. ¿Sí? ¿Se ve eso? Quema controlada esa. Sí, exacto. Una quema que fue controlada porque de hecho ya habían quitado el pasto del alrededor para controlar que llegara hasta allí nomás. Sí. Bueno. Bueno, si yo no recuerdo mal el proyecto, aquí en esta área precisamente va el horno crematorio y aquí va el pequeño centro de salud que van a hacer. Bueno, miramos a ver el área que ellos van a dar como 10% para la gente que sea NN o que no tenga los recursos o que sean víctimas de algún desastre natural. Sí. Bueno. Aquí igual suponemos que en algún momento van a seguir haciendo la vibrocompactación antes de poner las electromallas. Porque se puede observar sitios donde es de presiones. Depresiones pues no muy pronunciadas pero están. Sí. 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 Exacto. Bueno, para ir comentando, los precios para las comunidades étnicas van a tener elementos diferenciadores debido a que al ser comunidades, por ley tenemos ese derecho. Y la empresa inversora ha decidido que los valores o los costos para las comunidades de poder hacerse a un lote es de solo 350 mil pesos. Dentro de la mesa técnica igual se va a hablar, se va a establecer y se va a preestablecer y se va a establecer. Que ese debe ser el precio para nuestras comunidades. Es decir que seguramente vamos a tener que hacer unas inscripciones para que de pronto no llegue alguien de otra parte a avivarse y a obtener nuestros beneficios como comunidad. Tocaría ver como en forma de un censo de las comunidades. Exacto. Ver el censo cuántas comunidades están. Exacto. Eso va a tocar hacerlo y que cuando se haga la solicitud precisamente eso o para los 10% que siempre se conforme un comité para que sean ustedes quienes le digan a él si esta persona es de la comunidad o no, no es de la comunidad. Porque pues como todos sabemos, muchas personas siempre se aprovechan de las oportunidades que se dan que son en este caso para nuestra comunidad étnica. Y lo otro es que sea por la vida útil del cementerio. Exacto. Para que no haya ese contrato y que un año, dos años y ya se perdieron las oportunidades. Exactamente. Dentro de la mesa técnica debe quedar ese punto claro. Que debe ser durante el 100% de la existencia del... Proyecto. Exacto. Bueno, esta zona acá arriba no está todavía construida. Tenemos un pequeño cerco ahí. Esta es la zona que van a dar como el 10% para las personas que no tengan la capacidad de pagar o que tengan NNs o sean zona de desastres. No está trabajada. No hay trabajadores todavía trabajando. Debido a que el día 26 del mes pasado, el secretario de planeación solicitó la para de todo trabajo. Bueno, aquí vemos lindero. Esto también sale de la zona del cementerio. No es parte del proyecto. Hasta aquí todo parece correcto. Todo parece que se está haciendo dentro de la normatividad de la ley. Ahora ya dentro de las mesas de socialización, pues toca establecer los beneficios que las comunidades...